Hola, hola querida comunidad de Linux. Bienvenidos una vez más a esta entrega número 9 de Ubuntu 20.04. Hoy vamos a hablar un tema muy interesante. Ya hemos visto algo de virtualidad en videos pasados cuando hablamos de Docker. Pero Docker, si no viste el video, te recomiendo que te fijes en la lista de reproducción, unos más atrás. Y ahí vas a encontrar que hablamos mucho de Docker. Pero que Docker servía para containerizar o virtualizar una aplicación para ejecución. Por ejemplo, un servidor web Apache. Por ejemplo, un sistema de bases de datos. Bueno, pero eso sirve a nivel de ejecutar una aplicación. Hay veces que vamos a tener la necesidad de crear, emular una máquina completa con su procesador, con su disco duro. Para luego, bueno, probar un sistema operativo nuevo. Probar una distribución más reciente de Ubuntu. Antes de pasarnos definitivamente. Bueno, diferentes cosas que necesitaríamos una máquina real. Pero bueno, con la virtualización lo que podemos hacer es que esa máquina la podamos crear en el plano lógico. O sea, que no tangible, no físico. Y ahí hacer todos nuestros test y pruebas necesarios. Vamos a hablar de KVM sobre Ubuntu 20.04. Eso que en otras distribuciones como por ejemplo CentOS, creo que tiene el nombre de caja, utiliza esa tecnología. Si bien, aquellos que vienen de otros sistemas operativos, tienen la necesidad de recurrir a sistemas de virtualización de terceros. Como puede ser VirtualBox, como puede ser VMware y las que haya. Quiero comentarles que en un sistema operativo Linux, Ubuntu 20.04 no es la excepción. El propio kernel tiene una serie de herramientas y librerías y utilidades que nos va a permitir crear en nuestra distribución máquinas virtuales. Como si estuviéramos usando ese programa VirtualBox o cualquier otro. Esto, la verdad que lo provee el propio núcleo de nuestra distribución. Y bueno, tendríamos que instalar algunas cositas en Ubuntu 20.04 para que funcione. Y transformar nuestra distribución o nuestro sistema operativo en un hipervisor nativo. ¿Sí? Para máquinas virtuales. Bueno, la práctica de hoy lo que vamos a hacer es configurar y dejar preparadito todo para en otro posible video poder crear una máquina virtual. Que capaz la creemos hoy. Y si la creamos hoy o si no la creamos, pero bueno, queda el camino labradito, queda toda la alfombra puesta como para que en un video siguiente creemos una máquina y le instalemos un sistema operativo como muestra. Así como una actividad más. Pero bueno, vamos a los hechos. Yo me he creado un pequeño documento con una muy 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 breve reseña. Y bueno, que KVM significa... No sé si esto lo puedo agrandar un poquito más. Ver... Este... Bueno, no. A ver si me deja con... No, tampoco. Bueno. KVM significa... KVM significa... Kernel Base Virtual Machines. O sea que... Es este... Lo que nos va a permitir... Es que... Transformar, como dije hoy, nuestro sistema operativo. ¿Sí? O hacer que se comporte como un Hypervisor, como un Hipervisor. ¿Sí? O sea, lo que tenemos que hacer es... Configurar, ¿sí? Preparar el terreno para nosotros poder empezar a crear máquinas virtuales. Pero es muy sencillo. Aquí tienen... Qué significan las siglas. Bueno, es un módulo creado directamente dentro del carnel de Linux. Eso está bueno que quede claro. No necesitamos recurrir a... A... Programas de terceros. Como puede ser VirtualBox. Como puede ser... BienWare. Otro tipo de programas. Y bueno, la práctica es instalar algunas utilidades para que... Este... Nuestro... Nuestro Ubuntu 20.04... Tenga... La capacidad de poder ejecutar una... De poder emular una máquina. ¿Sí? Para luego poder hacer algo con ella. Intentar en un sistema operativo. Configurarla como un DNS. Configurar... No sé, lo que se nos ocurra. Porque en realidad lo que creemos va a ser una máquina totalmente diferente a nuestro host. Que sería la máquina que estamos ahora trabajando. Bueno, son una serie de comandos muy simples. Tenemos que hacerlo con permisos de superusuario. Vamos a buscar la terminal. Yo ya la agrandé aquí para que se vea. Y bueno, la puedo copiar y pegar o... 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 O directamente... Puedo escribir el comando sudo... APT... Que es el manejador de paquetes de nuestro Ubuntu. La acción a realizar. Que va a ser la instalación. Y bueno... Voy a instalar... Eh... Kemu. No... Quizás... Ustedes escriban esto por... Por costumbre. Cuando escribimos la Q. Siempre acostumbramos a ponerle una... Una U. Porque así es nuestro lenguaje. Pero... Bueno... La U no va. Es Kemu. Sin la U. Y vamos a poner un guion. KVM. Luego... Otra necesidad que vamos a tener es... Live... Beard... Client. Y... También... LiveBeardDemonSystems. Y... BridgeUtils. Este particular... Es... Para poder... Redireccionar... Eh... O... Darles nosotros... Eh... A nuestras... Máquinas virtuales... Darles un IP que nosotros queramos. Una... Eh... Controlar ese... Ese sentido. Pero... Bueno... No es necesario... Si estás en una laptop... Probándolo... Y... Va a ser un poco más difícil utilizar esta herramienta. Porque... Eh... La tecnología Wi-Fi... Tiene... Ciertas restricciones... Que no permite crear... Eh... Puentes... Este... Personalizados... Por decirlo... Es una restricción de seguridad. Pero bueno... Hay una pequeña... Hay un pequeño truco... Que es lo que... Si queremos... Eh... Conectarnos a través de una Wi-Fi... Con nuestras máquinas virtuales... Bueno... En realidad... Es un poco más avanzado este concepto. Sería... Eh... Bueno... Eh... Hacer de cuenta... Engañar al sistema... Para que las máquinas se conecten a la... Ethernet... La tarjeta... Eh... De red... Eh... Física... De... De la máquina... Tanto... Porque... Digo... Tanto las laptops... Como... Si tenés... Una máquina de escritorio conectada a la red... Mediante wireless... Seguramente... La tarjeta de red... De que lleva el cable conector... RJ45... Lo vas a tener desconectado... Entonces... Un truco que se puede hacer es... 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 Que las máquinas virtuales apunten a esa Ethernet... Por ejemplo... Que si fuera... ETH0... ETH0... Perdón... Y luego... Eh... Configurar... El firewall... Del kernel de Linux... Para que... Redireccione... Es... Desde esa tarjeta... Hacia la... Hacia la Wi-Fi... Eso es... Configurando... Las IPTables... Agregando... A una serie de comandos... De tipo masquerade... Bueno... Pero... Eso es otra cosa totalmente... Eh... Para otro video... Porque es muy... Es... Y además es algo un poco complejo... Y no los quiero... No los quiero entreverar... Bueno... Eh... Esto... Si bien... No es... Lo instalamos... Porque ya lo tenemos disponible... Así que le damos... Enter... Aquí comienza a leer... Todo lo que va... A instalar... Le decimos... Que sí... Y bueno... Ya... Lo único que resta... Es esperar que termine... El proceso... De instalación... Muy bien... Vamos a ver entonces... Cómo... Va la instalación... Ya quedó... Eh... Bueno... Aquí si observamos... Se recreó la imagen de... De inicio... Para cuando nosotros... Eh... Iniciamos el sistema... Significa que cuando inicie... Se van a cargar una serie de módulos... Que van a... Pertenecer a nuestro... Sistema de virtualización... Por eso es muy recomendable... Que... Eh... Nosotros... Reiniciemos el sistema... Luego de... Hacer este tipo de instalaciones... Para que... Bueno... Se... Puedan cargar... Aquellos módulos... Junto al kernel... Necesarios para... Eh... Las tareas de virtualización... Yo no lo voy a hacer... En este momento... Porque... Como saben... Eh... Yo no edito los videos... Mmm... Creo que... Las personas que editan el video... Aparte que les queda muy bonito... Eh... Bueno... Se... Se esconden errores... Entonces... Al no editar un video... Y si aparece un error... Ahí va a estar... Y si lo podemos solucionar... Bárbaro... Y ustedes también van a ver... Cómo se soluciona... Creo que es lo mejor... Y más... Sano... A la hora de... Eh... Hacer... Una charla... Sobre tecnología... ¿No? Este... Editar un video... Como que... Eh... Siempre va a salir bien... Me aseguro de que salga bien... Y las cosas que salen mal... Las corto de la edición... Entonces... Por ese motivo... Yo no edito... Eh... Mis videos... Pero bien... Una vez que... Instalamos... Eh... Todo... Que se hizo un montón de cosas... Se ha instalado también... Este soporte para LV... Se maneja mucho... A nivel... De virtualización... Los LV... Más adelante... Quizás... Podemos hablar de ellos... Este... Pero... Lo importante es que... Si... La instalación terminó... Se crearon todos los... Eh... Servicios... Los servicios para SystemD... Este... Y... Si terminó de instalarse todos... Y no obtuvimos ningún mensaje de error... Significa que en este punto... Nosotros ya podemos comenzar a crear máquinas virtuales... Pero... Desde la terminal... Este... Tenemos... Algo que se llama... Birch Manager... ¿Si? Entonces... Simplemente... Lo vamos a... Instalar... Junto a todas estas herramientas que acabamos de instalar... Le damos Enter... Y esperamos... A que... Bueno... Se instale todo lo que... Necesita Birch Manager... Para... Para poder... Operar... Y... Y así... Permitirnos crear... Máquinas virtuales... Desde un ambiente gráfico... O sea... Desde... Un programa con ventanitas... Y botoncitos... Y... Bueno... Manejar todo... Visualmente... Ehm... Por defecto... Al instalar... Para poder crear máquinas virtuales... Y... Y manejarla solamente... El usuario root... Lo puede hacer... Así que... Si queremos que nuestro... Usuario... O un usuario... Administrador de máquinas virtuales... De la empresa... O un usuario... Que ustedes decidan... Ehm... Que puede utilizar... Que pueda realizar la virtualización... Bueno... Podemos... Lo único que tenemos que hacer... Para darle permiso... Es agregarlos... Agregar al usuario... Al grupo... Libbert... Y Libbert Chemo... Así que vamos a... Agregar... A estos dos... A estos dos... Este... Al usuario... Al grupo Libbert... El grupo Libbert... Se crea... Durante la instalación... Así que aquí... Ya estoy terminando... Libbert Viewer... Muy bien... Este va a ser el programa que nos permita... Crear máquinas... De forma gráfica... Y ahora lo que vamos a hacer es... Ehm... Mi usuario... Who... Ehm... Am... Who... Ehm... Who... Who... Am... Am... Am I... Bueno... No sé... Me estoy errando... No tengo ese comando... Ah... Who... I am... Ah... Estaba errando... Perdón... Who... Am... I... ¿Quién soy yo? O sea... ¿Qué usuario soy yo en este momento? Y bueno... El usuario se llama... Ubu... Por lo tanto... A quien voy a agregar... Al grupo Libbert... Con el comando... Add User... Es a... Al usuario... Ubu... Así que... Simplemente... A Ubu... Le doy Enter... Y bueno... Ya... La instalación... Me agregó el usuario... A Libbert... Lo hizo la instalación... Y vamos a ver si... Está... En el otro grupo... Que es Libbert... Que emu... Recuerden... Sin la U... Muy bien... Y ahora sí... Se añadió... No estaba... Por lo tanto... Cuando nosotros... Vamos a poder crear... Luego de reiniciar... Vamos a poder crear... Eh... Máquinas virtuales... Con este usuario... Que acabamos de agregar... De lo contrario... Con Root... Siempre vamos a poder... Eh... Ahora... Lo que... Ya tenemos todo preparado... El programa se llama... Birch Manager... Vamos a... Tratar de... Buscarlo... Y se llama... Birch... Este mismo... Birch... Gestor de máquinas virtuales... Birch Manager... Y aquí... Se nos crea... Y bueno... Y acá... Él... Debe... Eh... Si hicimos todo bien... Él debe conectarse... De esta forma... Kemu... Dos puntos... Tres... Barritas System... Si no están conectados... No van a poder crear máquinas... Pero bueno... Este... Yo estoy conectado... Si me puedo desconectar... Para que vean como aparece... Si aquí aparece desconectado... No voy a poder... Eh... Crear máquinas... Conectarse simplemente significa... Este... Conectarse a los sockets... Que pueden... Eh... Que hacen... Que la virtualización funcione... ¿No? Entonces... A partir de aquí... Lo que necesito... Es una... Imagen ISO... O... El medio que tengo... Para instalar el sistema... Yo aquí en... En esta... Eh... Descargas... Tengo por ejemplo... Linux Cinnamon 20... Si yo quisiera... Crearme una máquina virtual... Para... Para instalar este sistema operativo... Simplemente... Me voy... A mi... BIRS Manager... Le hago clic... En este botoncito... Y bueno... Y aquí... Se... Entra... A pedirme... Esto lo hace todo de forma... Eh... Visual... Porque instalamos ese... Eh... Instalamos... Ese programa... Algo último... Que se llama... Eh... Bridge Manager... Si no hubiésemos instalado... Este... Este programa... Nosotros deberíamos hacer todo esto... Pero desde la consola... Bien... Eh... Bueno... Aquí nos pide el medio de instalación... Una imagen ISO... Tenemos que buscar la imagen ISO... Y aquí... Ponerle el tipo de... Sistema operativo que vamos a instalar... Pero bueno... Ven que todo funciona... En el próximo... Podemos instalar esa versión de... Sinamount... Porque... Quiero reiniciar la máquina... Antes de... De poder... Este... De... Bueno... O de Ubuntu... Otra versión de Ubuntu... O la de Sinamount... Para el video... Que sigue... Y hablar un poquito más... De las virtualizaciones... Así que ya... Hemos hablado muchísimo... Hemos hablado de virtualización con Docker... Ahora... Ahora... Creando... Máquinas virtuales... Utilizando... KVM... Que es un módulo que se... Que... Que se encuentra dentro del kernel de Linux... Y... Con una serie de utilidades y herramientas que le instalamos... Nos permite virtualizar... Máquinas... Clientes... Vamos a empezar a hablar en ese sentido... Nosotros pasaríamos a ser... El host... Y las diferentes máquinas que creemos... Van a ser... Los clientes... ¿Sí? O los guests... Bueno... Hasta aquí... Fue este video... Espero que te haya servido... Que hayas aprendido... Algo más... Y... Cualquier... Comentario... Cualquier duda que tengas... Bueno... Lo dejas en la cajita de comentarios... Voy a tratar de dejar también los comandos que utilicé... Y nos vemos... Muy pronto... Eso espero... Chao... Desde Montevideo, Uruguay... Un abrazo muy grande... Nos estamos viendo luego...